Mira a la mujer que tienes a un lado, a la que te acompaña hoy. ¿Podrías decir que solamente con verla a los ojos es una mujer feliz? En el 2014, según datos del INEGI, solamente el 56% de las mujeres mexicanas se sienten felices. Yo formo parte de un grupo de 4.500 mujeres que radicamos en San Luis Potosí o somos originarias de esta ciudad. Todas somos muy diferentes. Tenemos diferencias desde el largo de nuestro cabello, la zona en la ciudad en la que vivimos, la religión que profesamos, el número de hijos que tenemos, la forma en que los educamos. Unas optan por la disciplina positiva y otras todavía confían en el poder de la chancla. Habemos solteras, casadas, abuelas, las chaparritas, las delgaditas, las que creen que las quesadillas solo son de queso y las que tenemos la razón. En nuestro grupo, todas somos diferentes. Y es cierto, hay un dicho popular que dice, mujeres juntas ni difuntas. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Nosotros, a pesar de las diferencias, cuando se trata de un bien común, las 4.500 mujeres que somos hoy, somos una sola. Todos los días hacemos diferentes actividades de manera virtual y física que buscan que todas las mujeres que forman parte de nuestra comunidad se sepan amadas, respetadas, valoradas, seguras, valientes, capaces, que nada ni nadie las puede detener. Actividades virtuales tan simples como contestar una encuesta para saber cuál es tu sabor favorito del helado. Compartir un pedacito de la gran historia que tienes de vida, porque de este modo seguramente habrá una desconocida que pueda identificarse contigo. Contar cómo fue una experiencia de tus hijos, sentirte contenta por el nacimiento de un bebé, sentir que te gradúas con la que vive enfrente. Cosas tan sencillas como tener transmisiones en vivo con expertas que nos hablan desde mecánica, salud mental, disciplina positiva, entre muchas otras cosas. Y actividades físicas que pueden ir desde un simple desayuno con la vecina que aún no conoces pero forma parte de esta comunidad. Hasta fiestas, clubes de lectura, tejido, carreras, muchísimas cosas. Pero nuestro más grande motor son las causas benéficas. El libro con más traducciones y más vendido en la historia mundial no nos deja opciones. Nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, ve por la viuda, aboga por el huérfano, no angusties al extranjero, acuérdate de los presos como si estuvieras juntamente con ellos. Es por eso que nosotras no tenemos opción, lo hemos tomado como nuestro deber y como una obligación. De esta forma, nos hemos involucrado con la Casa del Migrante, Asilos de Ancianos, Casas Hogar, el Albergue del Hospital Central, el Instituto para Ciegos y Débiles Visuales del Estado, entre muchas otras instituciones como aquellas que trabajan con mujeres que son violentadas y sus familias. Realizamos un proceso cada tres meses que inicia eligiendo a una institución, asociación o grupo vulnerable de nuestra ciudad. Esto para entregarles una donación en especie, haciendo un proceso que durará un mes completo. Iniciando con la sensibilización de nuestros miembros para que conozcan un poco de las personas que la institución que hemos elegido está atendiendo. Bueno, una de las más difíciles ha sido que nuestras mujeres vean a las que están reclusas como lo que son. Mujeres que tienen necesidades tan básicas como tú o como yo de usar un jabón o una muda de ropa limpia. Lo mismo ha sucedido para entender un poco de las dificultades que viven los ciegos en las calles de nuestra ciudad, entender que los migrantes a veces solo viajan con lo que tienen puesto y nada más. Después de la sensibilización, de conocer un poco de la institución y de sus directivos, comenzamos lanzando retos a nuestros miembros en diferentes zonas de la ciudad. Son retos muy sencillos. Por ejemplo, si tú, mujer de nuestro grupo, perdidamente enamorada de Thor, todas hagan... Entonces tendrás que donar una bolsa de arroz. Si por el contrario, estás perdidamente enamorada de Iron Man, la gana... ¡Ah! Los caballeros se pueden abstener. Entonces, deberás donar una presentación en tetrapack de pique condimentado. Así de sencillo. Y entonces generamos un sentido de competencia, pero de unión, entre una zona de la ciudad y la otra. El norte contra el este, contra el oeste, pero todas donando para una misma causa. No importa si vives en lomas o si vives en pozos, todas vamos a colaborar hacia la misma causa. ¿Sí? Posteriormente, realizamos un picnic familiar en el que todos, tanto las mujeres, los hijos y los esposos se involucran. De la misma manera que retos pueden ser llevados también por ellos. O sea, en este reto de los superhéroes también invitamos a las mujeres a que se disfrazaran. Es probable que hayan robado máscara de Iron Man de uno de sus hijos, o que hayan tomado un mandil de la cocina para elaborar su capa. Cosas así de simples. Los esposos son quienes les toman la foto como evidencia de que están cumpliendo con sus retos. Y durante el picnic, los donativos que hayamos juntado se clasifican, se separan, se contactan. Para que ese mismo día entreguen a la institución, hemos entregado en nuestra última causa un camión de tres y media toneladas para una sola casa hogar, apoyando a nosotros a dos, entregando equitativamente para ambas casas. Además, realizamos subastas. Las subastas las llevamos a cabo por parte de quienes dirigimos el... Por parte de quienes dirigimos el... Cuando escuchamos el concepto de subasta a beneficio de... Lo primero que te venga en mente, sea una noche elegante, la gente usando ropa muy fina, pujando para adquirir obras de arte reconocidas o piezas de joyería muy fina. Nosotras realizamos nuestras subastas a cara lavada y con nuestra mejor pijama. De tal modo que tomamos donaciones de nuestras miembros para realizar subastas y cosas muy simples. Puede ser quizá un pie de queso hecho en casa o un servicio de auto lavado. Supongamos que tomamos el pie de queso con un costo de 100 pesos. Comenzaremos la puja en 50 pesos y así iremos subiendo. El reto consiste, para quienes dirigimos el grupo, es que si de esos 50 llegamos al 100, que es el costo original, nosotras cumpliremos un reto como pegar nuestra cara en el vidrio. Si rebasamos ese costo, entonces podremos hacer una danza africana, aunque no tengamos ni la más remota idea de cómo se realiza. Y si duplicamos el precio, entonces hablaremos por un buen rato con el efecto que produce tragar helio de un globo metálico. De esta forma, así, tan sencillo, nuestras amigas donan, pagan y apoyamos una institución, por no decir que pagan por vernos hacer el ridículo. Gracias a este tipo de cosas, en este reto recaudamos en 15 minutos 2 mil pesos para el albergue del Hospital Central. En este tipo de retos nos ha permitido adquirir regletas y bastones para todos los alumnos del Instituto para Ciegos y Débiles Visuales. Adquirimos 80 piezas de mudas de ropa y sandalias para las reclusas en la pila, además de entregar las sandalias para los reos que son adultos mayores, que son inimputables, esto quiere decir que tienen alguna discapacidad. Hemos entregado camas para instituciones que laboran con mujeres víctimas de violencia y sus familias, lavadoras para una casa hogar, salas para otra, y todo gracias a pegar la cara en el vidrio. Así es como trabajamos, cada tres meses elegimos una institución. El día de hoy estamos concluyendo en favor de Fundación Inclusión Autismo. Y bueno, yo ya te dije, ¿cómo hacemos para que la mujer se sienta feliz? Porque creemos que cuando una mujer se siente motivada, se siente capaz de enseñar o de aprender de otras para sentirse empoderada, esta felicidad que nos genera el dar, que es más bien aventurado que recibir, este pan que arroja sobre las aguas, muy pronto regresará a nosotros. Esta felicidad que se genera en la mujer, por ende, se va a contagiar en su familia y se verá reflejada en la sociedad en la que vivimos. Nuevamente te invito a que mires a la mujer que está a tu lado. Yo ya te dije qué hacemos para que nuestras mujeres se sientan felices. Mira a esa mujer y comprometete hoy a hacer algo porque ella, a través de ti, se sienta feliz. Muchas gracias. Gracias. Sí.